Kimberly Loaiza regresa a las redes y ya lo confirmó mediante el canal de su esposo Jedi Pantoja. Esta noticia ha dejado a todos con la boca en grande. En verdad que últimamente la lindura está disfrutando como no se imaginan, ya que tiene más tiempo con toda su familia y está viviendo el amor, uff, enamoradísima. Mientras que a Kim le están enseñando a lavar los servicios y como le encanta. Ella es feliz ayudando en casa, a pesar que son muchos servicios. Pero tan linda Kima siempre da comida, incluso se pone en su mantil para no mojarse y ahí le gusta estar en el agua lavando a poco a poco. Bueno, desde muy pequeño se le enseña a los niños, pero ya vieron lo linda que es. A pesar que sabemos que Kima y Juanito tienen a su niñera, a todo, ella aún le gusta ayudar en casa. ¿Por qué? ¿Por qué chico? ¿Qué hermoso? Familia, no puedo creer que esto sea real, pero como ustedes lo saben, hice un canal nuevo en YouTube y solamente tiene 15 días de que publiqué el primer video y vean esto. 1.600.000 suscriptores y más de 100 millones de reproducciones en solo 15 días de crear el canal. De verdad que locura, muchísimas gracias familia, los amo. Nunca me cansaré de estar agradeciéndoles porque de verdad es una locura lo que me está pasando gracias a ustedes. Gracias. Como pueden ver aquí, el canal se creó el 23 de mayo, el mes pasado, y ya tiene más de 100 millones de reproducciones. Por otro lado, mi canal principal ya está activo nuevamente y somos más de 33 millones de suscriptores por allá. La familia Jukiló, Kimberly, paseando, manejando, disfrutando. O sea, de mucha gente dice que está triste. No, ahora se le ve que tiene más tiempo para toda su familia feliz. Pero esa era la noticia. Después de tantas vacaciones, literal, casi todos los días se la pasan disfrutando cada día a plena luz. Se compraron un rancho, casi una granja. Wow, demasiadas cosas que hace la lindura mayor con Juan. Ahora sí, ha anunciado mediante sus redes sociales, mejor dicho, el canal de su esposo. Like si ya vieron el video donde dice que ya regresa. Incluso hizo una intro que mucha gente lo extrañó ver. Y miren acá al pequeño Arturito, el hijo de César y de Karol, como agarró su mochila para irse de la casa. Bien lindo y chistoso. Y mientras que Katia y Supertrucha están juntos, Jedi Pantoja. Así es, los amigos más íntimos y los más confiables durante todos estos años. Los que nunca lo han traicionado, ahora sí están juntos en Jedi Pantoja. En verdad, bueno, sabemos que Supertrucha siempre nos hace reír con toda su locura. Y Katia tampoco se queda atrás. En verdad, la Jukiló, la familia está más unidos que nunca. Y agárrense porque se viene más contenido. Hasta con la supuesta amante. Recuerden, toda la polémica, el Heia Zahey. Ahora la lindura y la Pantojita la quieren un montón. Y los seguidores van subiendo con espuma en la cuenta. Hasta supuestamente hay un chipeo entre Supertrucha y Pati. ¡Gracias! ¡Gracias!